Es un día que te cría mi felicidad La calle vuelvo, pensamos llegar En el que vine y me van a dar felicidad Llamamos al lugar, las luces nos lo piden Y me llamo a la calle, me llamo a los que se me vienen Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Venga y Taylor, en laенным ángel érémy-conse Mού� room Venga y Taylor Venga y Taylor Venga y Taylor Venga y Taylor Era rojo con ruenón que tenía la nariz Rojo como manzana y de hielo singular Todos sus compañeros se reñan sin parar Y nuestro buen camino no va a dejar de llorar Pero llegó Madrid, salvajos, bajones Llevando con tu ruenón por tu singular nariz Tirando de fin negro, un huevo bajo sensación Y en el teatro y momento con la viva se arrimó Santa, yo quiero Te trato, un huevo bajo sensación Y en el teatro, un huevo bajo sensación ¡Gracias! ¡Gracias!